Advertencia, la teoría que verás a continuación puede tener spoiler, el único propósito de este vídeo es entretenerse, recomienda discreción. Hola niños, a todos nos gusta el multiverso de Rick y Morty, se ha convertido en una de las series favoritas en la actualidad. Cuenta con una trama, por así decirla, compleja, y con unos personajes con los que la mayoría de nosotros nos hemos encariñado desde el primer día en que llegaron. El Morty malo. Pero entre todos estos personajes, hay uno que realmente nos llamó la atención a la mayoría. ¿Y de quién estoy hablando? Pues de uno cuya aparición en el programa nos dio muchas dudas, el señor Pantalones de Popó. Antes de continuar, quiero volver a informar que esa es una teoría, y el único fin de este vídeo es entretenerlos. Bueno niños, ahora sí, busquen su soda, alisten las papas fritas, y pónganse cómodos porque iniciamos. El señor Pantalones de Popó apareció por primera vez en el capítulo 4 de la segunda temporada, en el cual una raza de parásitos alienígenas se metían en la vida de la familia Smith, para multiplicarse y conquistar el planeta. Al final del capítulo se ve claramente como Beth le da un disparo creyendo que él también era un parásito, pero resulta que es real, y eso hace que entre en crisis. Pobre Beth. Pero tiempo después, se muestra una escena donde se está recuperando el disparo, y se disculpa por no darles momentos malos, y bla bla bla. En fin, ahora ¿cómo te quedas si te digo que el señor Pantalones de Popó realmente es un parásito alienígena, el cual implantó los recuerdos del disparo que le dio Beth, y su rehabilitación? Pues como lo vimos en el mismo episodio, los otros parásitos implantaban los recuerdos de una forma muy convincente, sobre todo la escena de Gary y el dormidón de Harry. En fin, la teoría indica que Pantalones de Popó luego de engañar a los abides Smith, tomó control de toda la ciudad, y se multiplicó, pero a este le gustó tanto las aventuras de Ricky Morty, que decidió abandonar la invasión del planeta, sin antes poner una cámara o otros medios de visualización para disfrutar de las aventuras de esta familia. Y es así como en el último episodio de la segunda temporada, apareció mirando el programa y comentando sobre él, y esta teoría se extiende más cuando los creadores nos aseguran que el señor Pantalones de Popó es real, lo cual yo veo como una broma al espectador, donde el señor Pantalones de Popó también introdujo recuerdos falsos en sus mentes. Finalmente no lo volvemos a ver, hasta el corto donde explica la razón por la cual no apareció en la siguiente temporada. Nos enseña un álbum donde nos cuenta todo lo que estuvo haciendo, como estudiando en la escuela de Morty y otras cosas más. Obviamente todo eso es falso, y es una simple broma de los creadores, donde el señor Pantalones de Popó rompe la cuarta pared para intentar meterse en nuestra mente. Resumiendo todo, el señor Pantalones de Popó no es malo, y probablemente lo volvamos a ver en su sofá observando las aventuras de Rick y Morty, o quien sabe, capaz de decidir ayudarlos en la temporada que viene. Y bueno niños, este video llegó a su fin. Si quieren que el señor Pantalones de Popó se apodere de sus mentes, no olviden dejar su like y suscribirse. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos hasta el siguiente. ¡No quiero ir al baile solo! Entonces quizás no deberías. ¡Oh, señor Borregard! ¿Me acompaña, señor Morty? Lo acompaño. ¡Oh, esperen! No se vayan sin que Dinosaurio Fotógrafo nos tome una foto. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!